Ya lo sé Gaviota Ya lo sé que solo y mirando al cielo me vas a dejar Si es así Gaviota prueba bien tus alas Si se está segura échate a volar No más no me salgas porque a medio vuelo Una de tus alas empezó a fallar Y al puro siglo ranchero mi amor Suavecito, valiente ¿Cómo dices? Recuerda Gaviota que en tu vida puse al de corazón Tal vez es muy poco por eso me pagues con una traición Él parece hermoso visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tú Gaviota al fallar tus alas Hasta el mero fondo muerta llegará Y para todas esas gaviotas traicioneras Que se ríen en la cara de uno pues Si uno va pa' joder Así, así, así va Y las palmas arriba, arriba Quiero que me escuches mi última palabra Si es que tú te vas Más estoy seguro que bien desplumada Tú regresarás Gaviota traidora si estás decidida No lo piensas tanto y échate a volar Pero a tu regreso no vengas a verme Yo con tus prejados lo quiero cargar Y que llores el teclado Javier Así, 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 así no Y por qué nos vamos recorriendo Chile Y de punta a punta no, pendiente Se fue